China opera 56 reactores nucleares y, de acuerdo con los sistemas del Organismo Internacional de Energía Atómica, está construyendo 27 más. La semana pasada, las autoridades chinas anunciaron la construcción de 11 unidades adicionales, lo cual es realmente impresionante. Esta expansión ayuda a evitar toneladas de emisiones de carbono y la contaminación del aire, creando una fuente de energía amigable con el medioambiente y la biodiversidad, tanto para el pueblo chino como para las industrias. Además, China está ayudando a otros países a alcanzar sus propios objetivos enérgicos al construir rápidamente y de manera segura su infraestructura nuclear. Esto demuestra al mundo que es posible construir plantas de energía nuclear de forma rápida y con costos integrados.